Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien, chévereis, caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Bienvenidos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Joder, ¿cómo va a pasar el tiempo? He estado de vacaciones una semana, unos 7 u 8 días, y la verdad es que me han venido muy bien, sinceramente. Me ha gustado mucho, he estado de vacaciones en Barcelona, gracias a Ubisoft, que me invitó a ver el estudio de Barcelona. Bueno, grabé un vlog, ya lo veréis, con bastante guay preguntas y tal. Muy chulo, la verdad, me pasé muy, muy guay. Pero bueno, también aproveché y, bueno, ya que me invitaron a ir para allá y tal y cual, pues aproveché y me pegué unas vacaciones allí. Como Dios manda, claro que sí. Pero bueno, gente, vamos a ir, bueno, para empezar vamos a ir a quitar esta... Ahí, que está muy para arriba la cámara, no sé por qué se ha movido. Pero bueno, el día 13, hace justamente el día que me fui, pusieron esto y como obviamente no pude grabarlo, os lo comento. ¿Vale? Han retrasado las Ranked 2.0 a la temporada número 4. Como ya sabéis, las Ranked 2.0 iban a seguir en esta siguiente temporada, la temporada número 3, la temporada de Singapur. ¿Qué ocurre? Pues no sé muy bien por qué o a qué se debe, lo han retrasado hasta la última temporada, ¿vale? Al igual que otras cosas. Vamos a ver un poco ahora todo en detalle, como justamente pones por aquí, pero bueno. Dice, actualización de hoja de ruta de mitad de temporada. Tenemos actualizaciones sobre el momento de los lanzamientos de lo siguiente. Adición de grupo de mapas, Ranked 2.0, visualización de puntuación de reputación, actualización importante de equilibrio, bla, 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 bla. Madre mía tú, acabo de ver agua, no vea tú. Madre deus. Tenemos por aquí esto. ¿Vale? Como veis. En este caso, las Ranked 2.0 se pasan a la cuarta temporada, ¿vale? A la temporada de Colombia. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a ver el por qué han hecho esto. La actualización de la hoja de ruta de mitad de temporada. Cuando empezamos a revelaros la hoja de ruta del año 7, el pasado mes de febrero, ya mencionamos que los planes iban a cambiar y a evolucionar cada temporada. Ya que la propiedad de las nuevas funciones y los nuevos contenidos también va cambiando para adaptarse a la realidad del desarrollo de un juego en constante evolución. Esto me parece estupendo, pero lo que no me parece estupendo es que, vale, entiendo que, por ejemplo, si el juego está en desarrollo y está en constante evolución, lo normal es que si el juego va mal, se haga algo para que vaya bien. No, que si el juego va mal, se hagan cosas para que vaya peor todavía. ¿Vale? Mal. Ubi, mal. Desde aquí, bueno, mandarle igualmente un saludo a Ubisoft Barcelona, ¿vale? Para suportar muy bien conmigo, pero estas cosas son, 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 no, suportar, amigos. O sea, llevo literalmente esperando a que hagan algo distinto de la hoja de ruta, ¿vale? Algo para bien desde que, pues eso, desde que empezó este año como tal. En lugar de hacer cosas para bien, lo hacen para mal, pero bueno. Dice, junto con el anuncio de la operación Vector Glare, anunciamos en su momento la primera de estas actualizaciones en la hoja de ruta. Y hoy añadimos una más. Dice, desde los contenidos nuevos y los ampliados que llegan, perdón, que llegarán la próxima temporada, hasta funciones que se posponen hasta la Season 4 del año 7. Tengo que decir que no he visto prácticamente nada, ¿vale? He hablado antes de tiempo diciendo que, joder, esperaba cambios, pero para bien, no para mal, ¿vale? Pero bueno. Desde los contenidos nuevos y los ampliados que llegan a la próxima temporada, a esto lo hemos leído. Vale, pasamos entonces a este, que este, bueno, es lo que ya hemos visto como tal. Vale, aquí como veis dice, mapa adicional competitivo. Dice, se añade un mapa a la lista de mapas de competición. Disponible en ya, bueno, año 7, temporada número 3. Junto con el lanzamiento de esta temporada, te contamos que el nuevo mapa pensado en principio para temporada 3 se posponía para temporada 4. Dicho esto, ¿tenemos alguna buena noticia de compartir? La próxima temporada añadiremos un mapa a la lista de competición. Claro, pero esto me surge en duda. Dice, no vamos a dar muchos detalles de momento, pero podemos decir que es un mapa que ya ha jugado antes. Como parte de un evento y que nunca has visto en competiciones, ¿de cuál crees que se trata? Pues justamente era esta mi duda, gente. De si sería ya un mapa que ya teníamos y que le van a meter a Ranked estando en casuales o eso. Era mi duda. Pero no, es un mapa de un evento. Hostias, ¿qué mapa creéis que es, gente? Que van a meter la temporada número 3 para que se juegue en competitivo. ¿What? Un mapa de eventos que se jugará aquí, en Ranked. No lo sé, no lo sé, la verdad. Bueno, seguimos. El lanzamiento del modo igualado 2.0 pasa a la temporada número 4. Las restricciones del chat pasan a la temporada número 4. La versión beta del marcador de reputación, el sistema de reputación, pasa a la temporada número 4. Ya lo hemos mencionado antes, pero a veces la realidad de trabajar en un juego en directo implica tener que posponer la implementación de funciones para garantizar que reúnen los estándares de calidad que esperas de ellas. Este es uno de esos casos. Conforme se acerca la temporada número 3 del año 7, nos hemos dado cuenta de que vendría bien dedicar un poco más de tiempo al modo igualado 2.0 con lo que nos hemos visto obligados a tomar la difícil decisión de posponer su lanzamiento una temporada. Pero esto es algo que nunca entiendo. O sea, tanto tiempo se tarda en hacer algo como para anunciar una cosa que no veo que sea complicada, al menos desde mi punto de vista, que es totalmente inexperto, la verdad. Pero me anuncias algo hace 7 meses o hace 6 meses y ahora me dices que en los próximos 2 meses que no va a estar. Va a estar en los próximos 4 o 5 meses. No lo sé, la verdad. Sí, literalmente es rank que se empiezan desde cero. Literal. En lugar de empezar en un rango preterminado según el rango que hayas estado tú, nada, empieza todo el mundo desde cobre 5 y desde ahí para arriba. ¿Tan complicado es? Teniendo ejemplos tan cercanos como por ejemplo League of Legends. ¿Sabes? Que en League of Legends tú literalmente empiezas desde cero, ¿sabes? Y si vas haciendo mucho, igual vas subiendo un poco más, pero si no igualmente pasas de eso, desde hierro 5, que es el más, o hierro algo, ¿sabes? Pero bueno. A ver, no hemos visto obligado, bla, bla, bla. Dice, de esta forma podemos asegurarnos de que el renovado modo igualado que verás en la temporada número 4 tiene la mayor solidez posible. Esperemos que no sea algo falso, ¿vale? Que sea algo sincero y que sea de verdad. De forma similar al cambio del que acabamos de mencionar, también hemos tomado la decisión de posponer dos aspectos del juego. El sistema de reputación, para garantizar que cumple, ¿vale? Y las repeticiones hechas de bot, más de lo mismo. Continuando con las próximas funciones de comportamiento del jugador, nos complace informar de que la posibilidad de enviar informes sobre trampas desde las repeticiones partidas sigue en el programa previsto, con lo que se lanzará en la temporada número 3, ¿vale? Cambios importantes, disponibles en la temporada número 3. A ver qué es lo que hacen. Ya habíamos mencionado que hemos estado estudiando el desequilibrio de las metradoras ligeras y el papel de finca en el meta. Y tenemos planeado implementar mejoras en las dos cosas, perdón, en las dos casos, en la temporada número 3. Estos dos casos continúan según lo previsto y formarán... A ver, ¿según lo previsto? En ningún momento habían dicho nada. Así que de previsto poco, la verdad, porque de cara al público ellos dijeron que iban a ver qué podían hacer con finca y las LMG, pero que de momento no sabían mucho más. Y de repente, según lo previsto, está bien. Bueno, vale. Dice, los cambios que llegarán en la temporada número 3 estarán engranados entre sí, con lo que creemos que la mejor forma de experimentarlos y de adaptarnos a ellos es si se implementan en una sola entrega. Es decir, que vendrá junto tanto la LMG como el tema de finca. Otro cambio que los jugadores pueden esperar como parte de esta actualización es la incorporación de las ganadas de impacto PEN a los equipamientos de algunos atacantes. Es decir, ya como ya sabéis, se iba a hacer un nuevo dispositivo que iba a ser para los atacantes. Iba a ser un pulso electromagnético, al igual que tiene Thatcher, solo que con un rango mucho más pequeño y como si, pues eso, tendrían varios atacantes, ¿vale? No iba a ser propio de Thatcher, sino que iba a ser de varios atacantes como tal. Esto en principio viene para la temporada número 3. Por favor, dejad de quitarme contenido, porque como creador de contenido es una caca, ¿vale? Que me digáis una cosa, se preparen las cosas para tal, y luego haya poco contenido. Porque si nos ponemos a pensar, vamos a tener nuevo personaje, nuevo mapa, lo que se parece, aunque ya lo hemos tenido, por tanto, nuevo mapa, y la ganada PEN, eso es de primeras. O sea, solamente eso vamos a tener en la temporada número 3. ¿Sabéis? En plan, se me queda corto, la verdad. Pero una de las preguntas que hice a Ubisoft Barcelona, no me la respondieron porque, bueno, pues me entiendo que por confidencialidad, la verdad, que era de por qué cada vez vamos teniendo menos contenido, ¿vale? O sea, en su momento eran dos personajes por temporada, un mapa, cambias a mitad de temporada, un motor hace cambios, y era como tienes un personaje, rara vez tienes un mapa, y a buscar desrevechuelas, ¿vale? Pero bueno, no lo sé, la verdad, no lo sé, sí, aquí cambios importantes de equilibrio, pero tampoco es que sea algo como para que tengas que entrar al juego a jugar, ¿sabes? El mapa adicional, pues puede que sí, pero no lo sé, la verdad. El evento más arcade, espero que sea así. Gente, igualmente, según vemos por aquí, la temporada número 4 va cargada de cosas, ¿vale? Una de las cosas que más estoy esperando, obviamente, además del tema del crossplay y el crossprogation, es el tema de los modos arcade permanentes, tío, que cada semana vayan cambiando y metiendo nuevos modos de juego, tío, eso va a ser una locura. Y eso espero, es que no quiero ahora que literalmente, que han metido, o mejor, han quitado contenido de la temporada número 3, como es el modo igualado, la pasen a la cuarta, y que ahora digan, no, no, es que como tenemos la temporada número 4 con el modo igualado 2.0, te quitamos esto y para el año que viene. Me parecería feo, la verdad, y espero que no sea así, porque entonces me cabrearía, y me sentiría muy desilusionado y defraudado por Ubisoft. Pero bueno, gente, ¿qué os parece en estos cambios que va a haber? A mí, como tal, obviamente, pues no me gusta, eso de que quiten contenido que ya han dicho, no sé, que soy así, no sé, soy así, soy un cabezón. Si tú me dices algo, tiene que ser eso, ¿vale? Si tú me dices que en esta temporada va a haber tal, en esta temporada tiene que haberlo, si no me voy a cabrear, me va a enfadar y joder, no quiero, ¿vale? Porque si no, ¿para qué lo dices? ¿vale? No sé, la verdad. Pero bueno, gente, me despido, un placer, y dejad en los comentarios todo lo que, pues, todas las preguntas, vuestra opinión y todo eso, y os iré leyendo. ¡Adiós, mi gente! Y os digo, me lo he pasado muy bien en Barcelona, la verdad, allí en el estudio me han tratado súper bien, me he sentido muy al gusto. Se me ha hecho corto eso que he estado allí un par de horitas hablando con ellos, tal y cual, pero bueno, ¡adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, es el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo.